¿Qué hay, Lely Studios? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 83 con el Nothing Forest del Bosque de la Premier League. Yo sé que mientras vemos de fondo que va a iniciar este partido contra el Manchester City en el hermosísimo Etihad Stadium en la Capital One Cup, tengo que decir algo muy muy rápido porque como pueden ver, está larguísimo el video, está larguísimo y es que voy a cambiar el formato de la serie para este final. De ahora en adelante van a ser prácticamente seis episodios los que quedan para el final de la serie. Se van a decir que apenas estamos en diciembre y es que exactamente cada episodio va a ser un mes de competencia, o sea que aquí vamos a tener todo el mes de diciembre en este episodio y todo para poder darle un buen cierre a la serie por lo que tengo preparado para el final de esta serie, ya cada vez está más cerca FIFA 16, PES 2016 y los demás juegos y quiero terminar esta serie y ya después tenerla a Chelsea ver si la podemos terminar porque por eso mismo lo estoy haciendo porque creo que no la hubiera terminado si seguía igual y dije mejor termino la serie más importante del canal y lo termino con cierre de oro y espero que entiendan, espero que les guste, van a ser episodios mucho más largos de lo normal todo un mes en un episodio y en este episodio les prometo que tengo muchísimo muchísimo que enseñarles y ya nos metemos de lleno al gameplay. Vemos aquí a James Wilson dejando atrás a los rivales con un robo de balón en medio de cancha de Oli Brodhead y James Wilson aprovechó que se estrellaron entre ellos los jugadores del Manchester City y anota en Capital One Cup James Wilson las raquetas, el mariscal de campo de los Seattle Seahawks y Russell Wilson, Owen Wilson, hay muchos Wilson, ¿no? Tercer gol en la Capital One Cup para James Wilson, siguiente jugador, Ryan Sterling que encuentra a James Ward-Pros, el ex Southampton, el pase que le pone James Wilson a Ryan Gould, ¡qué golazo! ¡Qué golazo del Nottingham Forest y Ryan Gould va a celebrar con la afición que hizo el viaje, que pagó el boleto, que siguió al Nottingham Forest, esa afición fiel que siempre está ahí, vemos qué pase de James Wilson, simplemente fabuloso lo que hizo James Wilson de espaldas a su compañero, se acaba el partido, 2 a 0, le ganamos al Manchester City en su casa, empaquen que se van de regreso, bueno, ya están en su casa, más bien ya, andan a van a jugar en la Capital One Cup, ¿entendieron? Sí, entendieron y vemos que ya quedó eliminado el Manchester City, también el West Ham, los Hammers, Crystal Palace elimina al Sunderland y esperando qué sucede con el Sheffield Wednesday y el Reading, esto es la Capital One Cup, el siguiente partido que veamos de esta competición será por las semifinales, viajamos a Selhurst Park, un estadio con un ambiente maravilloso, sensacional, un equipo humilde, un equipo que es casi casi de ley cuando son equipos humildes, que no están acostumbrados a ganar prácticamente nunca, es donde están las mejores aficiones, porque inclusive lo mostré alguna vez en un documental de Quilmes, si no me equivoco, que irle a equipos grandes al Manchester United, al Chelsea, yo le voy obviamente al Chelsea, obviamente también es muy bello, pero cuando le das a un equipo que nunca gana y cuando gana es hermoso, es un sentimiento también muy hermoso en el fútbol, ya saben de mi libro de mil y un cosas por las que amo el fútbol y cada vez se añaden más cosas, cada día que se aprende algo nuevo en el fútbol, se ama más, y ya hablando y ahí sale un albur, y nos vamos a la primera jugada del partido, vemos que Dan Ings mano a mano, adiós al defensa, y esto es un abuso, esto es violación, reporten esto a la policía, que golazo de Dan Ings, cuando arranca el lobo es indetenible, así lo celebra el 9 en el Nothing in Forest, así lo celebra la afición que hizo el viaje, como simplemente pisando ese balón y vámonos a correr, y después la definición, vemos que en cuanto entra al área, donde la manda a guardar al... que golazo de Dan Ings, ter treceavo gol de la temporada para el lobo Ings, el gol número 13, y ahora es Clemón Gagnier que le pone este pase a Dan Ings, así la recepción, y Dan Ings, el remate potente, golazo de lobo Ings, asistencia de Clemón Gagnier que quiere ganar el premio al mejor asistidor de la temporada, quiere sellar esta última temporada con el Nothing in Forest, como el 10 que puede ser en la realidad, si las lesiones se lo permiten, ya sabemos que está prácticamente un año fuera, bueno, medio año fuera, ya ha fichado a Mathieu Balbuena para cubrir la baja, el Clemón Gagnier, vamos a ver qué le pasa, en la realidad vemos que en la siguiente jugada Dan Ings hace esta jugada individual, espectacular, el remate, si la metiste era posiblemente de los mejores goles de la serie, por la calidad técnica que debes tener para hacer esto con la pierna izquierda, no, es espectacular lo de Dan Ings, me va a ver en Feline y le aplaude, porque no se la puede creer, siguiente jugada le cae el balón a el Crystal Palace, este es Kelly que encuentra a Viera, que hace el remate, buen gol, buen gol, le aplaudo, vamos, buen gol, se lo reconozco, pero ya es muy tarde viejo, se tardaron demasiado el Crystal Palace en reaccionar, en la realidad luce muy bien, obviamente no para ganar la liga, pero Jonathan Viera, que no sabía que tenía cara, de verdad no sabía que tenía cara, y cuando digo cara, o sea, en el FIFA, obviamente en la realidad tiene, no es sin cara, ya no se llama así, creo que es místesis, pero bueno, estas son las calificaciones del partido en South Wales Park, sacamos una victoria muy importante, y cambiamos el chip, para la UEFA Champions League, Kuwait City Ground, y vemos que es con nieve, maldita sea, Lealich Studios, soy yo el único, o hay más, como yo, que de veras detesta jugar en la nieve, en el FIFA, sobre todo, detesto jugar en la nieve, y aquí se me olvidó ir a checar, porque aquí soy completamente honesto, cuando me dicen que se usa sliders, ya les demostré que no, aquí no les he demostrado que siempre antes de cada partido, de verdad, reviso unos días de nieve, y la quito, la quito, y cada vez que hayan visto nieve en esta serie, o en alguna otra serie, es porque de verdad se me olvidó quitarla, y es muy molesto jugar con nieve, al menos en este FIFA a mí me parece muy molesto, y más cuando el balón es blanco, porque tampoco cambié eso, y va a salir el balón blanco de la UEFA Champions League, que normalmente pongo que creo que es el superstar, algo así, que tiene estrellitas, y pues dije, pues Champions League, pero pues bueno, ya nos vamos de lleno al gameplay, y esto es Kieran Tripper por la banda derecha, y sabe que Clemón Ganiere iba a estar en el centro, y bueno, Clemón Ganiere salta, es corpulento, es una bestia, es un animal, es alto, pero lo que también nos gusta de él es que tiene buen manejo de balón, que tiene las piernas ligeras, y Kieran Tripper, uno de nuestros mejores jugadores, le pone un centro preciso, remata, hasta derriba a los rivales del Anderlecht, tercer gol en la UEFA Champions League, para Clemón Ganiere, siguiente jugada Dannings pisando el balón, y encuentra al francés una vez más, y vemos que va entrando el coco, el coco, el coco, el coco, el coco, la mela está on fire, la mela está teniendo sus mejores minutos en su carrera, y es en el Nottingham Forest de Carlos Reynoso Jr., que definición de la mela, vemos el pase también que le pone Clemón Ganiere, preciso a los pies, y después la definición sin nada de ángulo, Eric la mela anota su primer gol en la UEFA Champions League, enfundado en la camiseta del Nottingham Forest, y ahora ataca aquí, que golazo de Yuri Tielmans, o Yuri Tielmans, no sé cuál sea la pronunciación correcta, pero Yuri Tielmans, vamos a decirle así que suena mejor, vemos la prendió de volea, ahí a donde le duelen a los porteros, para anotar su segundo gol en la competición, pero esto no le gusta al Nottingham Forest, y vemos que Gary Brill entró de cambio, se asocia con Dannings, el lobo va a aprovechar este mano a mano, sí señor, tres dedos, golazo Dannings, 3 a 1 le ganamos al Anderlecht, anótenle la asistencia a Gary Brill, la reencarnación de Britt, el cazador a Somba Longa, vemos el pase que le puso a profundidad a Dannings, simplemente espectacular, y la definición de Dannings, muy buena, el público se vuelve loco, ya en la última jugada, vemos que aquí se van a estrellar, entre ellos mis jugadores, y bueno, bueno, de verdad es un error completamente mío, y de las animaciones del FIFA, el Anderlecht anota el 3 a 2, pero no les va a alcanzar para la victoria, el Nottingham Forest se clasifica, a la siguiente instancia, la UEFA Champions League, como líderes del grupo, y nos vemos hasta febrero, que es en el siguiente episodio, en realidad, o sea, el siguiente episodio es enero, el mercado de fichajes, y después viene febrero, en la vuelta de la UEFA Champions League, nada que del día de la bandera, ni San Valentín, qué asco, es la UEFA Champions League, así terminaron las calificaciones, de verdad, qué partidos están teniendo, Clemón, Donnie, Dannings, y Eric El Coco, la mela, esperemos que Schurle, también pueda seguirles el paso, porque se está quedando un poco atrás el alemán, simulamos este partido contra el Wigan, que no nos debería significar mayor problema, lo hacemos con el cuadro número B, y vemos que el Wigan pega primero por Ryan Gold, el niño oro dinero, les dice que no, y después Juan Bernat, anota, también Bernat, qué buen fichaje ha sido, yo creo que Gamboa, y Bernat también viniendo desde la banca, jugando en el cuadro número B, me han fascinado, de los mejores fichajes que he hecho, en cualquier equipo que haya tenido un modo carrera, desde que tengo memoria, modo carrerística, y le ganamos al Wigan, sin mayor complicación, aunque se lesionó, y vamos a visitar una cancha, que siempre se nos complica, Sant James Park, la que fuera la casa, de Gavin Harris, y de Santiago Muñez, de Santi Muñez, y vemos cómo se alinea el Newcastle, de Alan Pardew, en esta realidad notinjamesca, pero, ya sabemos que Alan Pardew, está en el Crystal Palace, a quien ya le ganamos en este episodio, Mapu, Yanga, en Vigua, fichó con el Olympique de Lyon, Sandro, no recuerdo a qué equipo se fue, creo que se fue al Watford, no recuerdo a qué equipo se fue, pero bueno, así se para el cuadro de lujo, del Nottingham Forest, este cuadro que de verdad, está on fire, todos y cada uno de los jugadores, pero sobre todo, sobre todo nuestro tridente, la LGI, o la GIL, o sea Gil, Gilberto, primero jugada del partido, el Coco Lamela, prueba, pero Team Krul, keeping it cool, como le diría, Skills, y la siguiente jugada, es para Eric Lamela, tiro de esquina, y va a encontrar, y aquí el Garay, y aquí el Garay, gol de Garay, se estrena, con el Nottingham Forest, el central argentino, se juntaron los argentinos, y hasta en la celebración, asistencia para Eric Lamela, gol para Ezequiel Garay, vemos que derribando rivales, atropellando a todos, buen remate de cabeza, preciso, fuerte, nada que hacer para Team Krul, Ezequiel Garay, anota su primer gol, para el Nottingham Forest, siguiente jugada, Aaron Rimes, y encuentra a Dan Ings, que pase tan espectacular, gol, pero ya sabemos, que cuando aparece esta animación, es que lo anularon, por fuera del lugar, le había puesto un pase espectacular, Aaron Ramsey, pero el árbitro, que onda con el camarógrafo, siguiente jugada, Dan Ings, en contragolpe, one on one, con Maren Fellaini, y otra vez, le dieron espacio al lobo, con su velocidad, nadie nunca lo va a alcanzar, ni el mismo Usain Bolt, y ya se define, ya sencillamente, en el paredón de fusilamiento, Team Krul, de verdad, es que si lo ponen a perseguirlo, a este Usain Bolt, a Héctor Bellerín, a Valencia, a Aubameyang, no van a alcanzar nunca, a el lobo Ings, que es un velocista, en la realidad, Nottinghamesca, paréntesis, cierro paréntesis, y gol, número 15, en la temporada, para Dani, el lobo Ings, que viene on fire, ahora la siguiente jugada, le cae a Mehdi Abayt, que resulta que es uno de los mejores jugadores, de este modo carrera, de esta realidad, Nottinghamesca, aquí lo demuestra, desparramando a mi Riva, a mis jugadores, vemos como, con ese recorte, con ese movimiento de cintura, que se supone que en el FIFA 16, estarán aún mejor, dejó parado, se dejó sembrado, al Insecarius, 2 a 1, ya no queda mucho tiempo, ya, esto prácticamente se acabó, Clemón Ganier, simplemente jalando el balón, momento dice, nada, ¿por qué no vamos a intentarlo? André Schurle, que ya hablábamos de él, vemos el pase que le va a poner aquí, a Ryan Goal, del niño oro, dinero, golazo, gol, 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 potenciado por el poder del dinero, segunda va en la Premier League, para el niño oro, porque gold, es oro, агоl, gol, gol, no, siguiente partido, Goudison Park, para enfrentar al Everton, con el que alguna vez, tuviéramos un modo carrera, aquí en el canal, en Castelportes, Don Carlino Reynoso, dirigió al Everton, después de su etapa, en el Southampton, después se fue al Inter de Milán, después se retiró, Y compró a los Oakland Raiders Ojalá que esto fuera así en la realidad Sabemos que en el FIFA 16 haremos un reinicio De las series, vamos a picarle a restart Y va a volver Carlos Reynoso Pero en otra etapa, en otra era En otra, pues vamos a decirle Como realidad, en otro universo Paralelo Bueno, comenzamos Aquí me estaba ahogando un poco, sentí Muy extraño la nariz, pero ya estoy bien Casi me muero, vean lo que hago por ustedes Aquí las recepciones de Dan Ings Le cae el balón a Lamela, que se quita la falta Lamela quiere hacer otro Arjen Robben, Lamela, Lamela ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué comió Lamela? ¿Qué le está enseñando Carlos Reynoso Jr. En los entrenamientos? Vemos a Bourne, avísenme ¡Qué golazo de Eric Lamela! Otra vez haciendo un Arjen Robben Lo que hizo contra el Swansea fue aún mejor Pero aquí muy, muy similar Quinto gol en la temporada para Eric Lamela Y vemos que acá hay Dan Ings, la roba va a probar Desde ahí Dan Ings, ¡sí, señor! Por poco anotaba un golazo Dan Ings Eso fue lo más espectacular del partido Contra el Everton Sacamos el triunfo Muy importante, no dejar ir puntos En este cierre de temporada Vivo, en este cierre de mes Ya saben que cada episodio va a ser un mes Porque Este partido Era antes de una fecha FIFA Descanso Y nos íbamos a enfrentar a nadie más Y nada menos que al Tottenham Hotspur Spurs El equipo londinense Contra el Nottingham Forest ¿Pero qué es lo que tiene importante este partido? Este partido Es por el primer lugar Lugar Por el primer lugar Es una final prácticamente 48 puntos nos separan De 46 puntos Dos puntos Nada más Tottenham no ha perdido ningún partido Nottingham Forest no ha perdido ningún partido El que gane aquí Prácticamente se puede arrancar No detener Y ganar la Premier League Como alguna vez sucedía Contra el Chelsea La temporada pasada En ese partido espectacular ¿Será que aquí habrá Noches mágicas de Premier League? Así se paraba el Nottingham Forest Y así se para Tottenham Que vemos que tiene jugadores Muy muy interesantes Y sobre todo en la banca No sé si recuerdan A Valentin Iserich Los que están aquí Desde muy temprano en la serie De ahí en más Otros fichajes Muy extraño ver a Zulcotto De titular ¿No? Vamos leyendo al partido Primer jugada Es para Rodrigo Rodrigo el primo de Rafinha Y aquí Nos sirvió como un despertador Y va a atacar El Nottingham Forest Con el Coco La Mela Que le puso una asistencia Espectacular al Lobo ¡El Lobo! ¡El Lobo de Nix! Así lo celebra Lo grita Con fuerza Con furia ¡Qué asistencia del Coco! Así vean al público Está vuelto loco Espectacular La asistencia de la Mela Y la definición Aún más Vemos Nada que hacer Para Kim Feb 16 goles En la Premier League Para Danny Ings Que quiere romper Lo que hizo la temporada Pasada Nos vamos al segundo tiempo Parecía que este partido Va a estar más apretado La asistencia va a ser para Clemón Granier Otra vez con furia A Danny Ings El Nottingham Forest No se va a guardar nada Carlos Rignoso Junior Todavía les dice Adelante muchachos Los quiero ver atacando Los quiero ver destrozando A este Tottenham La asistencia de Clemón Granier Y la definición con furia De Danny Ings 17 goles En la Premier League Para el Lobo Siguiente jugada Vemos aquí Aaron Ramsey Recuperando balones Danny Ings toca Con Clemón Granier Se asocian Los dos Son parejas Son una mejor historia De amor que Twilight Danny Ings contra King Feb La definición 3 a 0 Hagan un meme No habían perdido Ningún partido Juegan contra el Nottingham Forest 3 a 0 3 a 0 Le estamos ganando Al minuto 65 18 goles Para el Lobo Ings Siguiente jugada Eric Lamela Por la banda De la derecha Encuentra a Danny Ings Lamela Que es un ex Tottenham Y que quiere anotar Contra su ex equipo Va a ser otro Arjen Robben Parece que si Lamela Quiere hacer un Arjen Robben Prueba No le cae el rebote A Danny No es hat trick No señor 4 goles Para el Lobo Ings En un partido Contra el Tottenham Hoy salió Hambriento Danny Ings 19 goles Para el Lobo Y Bueno El de la honra Para Daniel Sturridge Que fichó con el Tottenham En esta realidad No fin a mesca 4 goles Este era el último partido De la primera vuelta De la Premier League Con esto me refiero A que ya nos enfrentamos A todos los equipos Los cerramos Con broche de oro Nos vamos a unas vacaciones Muy muy cortas Porque en la Premier League No hay vacaciones De navidad Ni de año nuevo Y tenemos que planear Los fichajes Ya les mostraré A los que tengo en mente Al final de este episodio Pero vamos a ver Cómo cerramos este mes Porque cada mes Eso sí En estos episodios Que van a ser 5 más o menos Porque es diciembre 1 Febrero Marzo Abril Y mayo Podría ser el quinto Y después a uno especial Para el final de la Premier League No sé muy bien eso aún Pero sí va a ser un especial Si llegamos a la final De la UEFA Champions League Si no Pues no habrá Obviamente Y solo serán 5 o 6 episodios Así luce la tabla Le ganamos al Tottenham Ya estamos un punto Arriba de ellos Somos el único equipo Que no ha perdido Parece que vamos Por una temporada De invencibles El último en hacer eso Fue el Arsenal Lo podrá hacer el Nottingham Forest Un objetivo más Que podríamos poner Para esta última temporada Con el Nottingham Forest No perder ningún partido Estamos jugando en legendario Sin sliders Dan Ings 19 goles A 7 puntos De su perseguidor Soldado Y vemos que también La Mela ya está En la tabla de goleo Espectacular Muy contento Vemos que Clemón Garnier Ya lidera la tabla de asistencias También ahí está La Mela También ahí está Adam Ramsey Y también ahí está Dan Ings Esta temporada nos está yendo Sensacional Nuestros jugadores Están todos y cada uno de ellos En su mejor momento De sus carreras Estoy muy contento Vemos que ya Courtois superó En porterías imbatidas A Lince Karius Un informe de plantilla Para que veamos Las estadísticas En las diferentes competencias Que hemos afrontado Y se ha subido el global De nuestros jugadores Vemos que muchos de ellos Están subiendo su global Eso me tiene muy contento Porque eso significa Que están progresando Eso significa Que lo que hicimos Para esta temporada De fichar jugadores Prácticamente Por doquier Que ya tenemos Por posición A tres jugadores Para los reemplazos Vemos que el ánimo Está infeliz Por eso ya Lo solucionaremos Fácilmente Y la competencia interna Que genera un equipo Al tener varios jugadores De buena calidad Para cubrir una posición Significa que el jugador Se tendrá que exigir Al máximo Por ende Mejorará su nivel Por ende Jugará el que En el que mejor nivel esté Y eso nos está subiendo A nosotros Y lealos Y lealos Y youtuberos He leído Todos sus comentarios Los he leído De verdad Y llegué a la conclusión Que nuestros Fichajes De enero Tienen que ser Estos jugadores Y lealos Y youtuberos Tienen que ser Unos jugadores Que ya conocemos En esta serie Aquí están Eric Lehigh Michael Mencien Mikael Antonio Aquí Javier Pastore Claudio Marquis Arturo Vidal Y Gilfey Sigurdsson Se me olvidó Quitarlos Pero no los tomen Muy en cuenta También está Henry Lansbury Jamie Patterson Gilfey Sigurdsson Olvídenlo Y Brit El cazador A Somba Longa Carlos Reynoso Junior Va a intentar Regresarlos Al club Para despedirnos Con estos jugadores Con quien iniciáramos Con ellos Inició todo Voy a intentar Traerlos a todos Y cada uno de ellos Pienso vender A Ryan Lesson Y a Jordan Henderson Nos llegó una oferta Por Robert Snodgrass De 2.400.000 euros Ya bajó su global Por dos Así que posiblemente La acepte Y llegue Mikael Antonio Y pues Lali youtuberos Eso es Toño Por este video Van a ser episodios largos De 5 a 7 episodios Para terminar la serie Con el Nottingham Forest Prepárense Si hay final de Champions League Les haré un video Súper especial Si no es de final de Champions League Que obviamente voy a intentar Que así lo sea Seguramente será En la final de la Premier League Gracias a todos Por su apoyo Espero que estén de acuerdo Con esta decisión Y que la disfruten Obviamente Muchos más episodios Muchos más goles Bueno Muchos más goles Más asistencias Episodios En realidad van a ser menos Y Lali youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para seguirme Para estar entrado De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa En CFC Renguso Para estar entrado De toda la actividad De los deportes Alrededor del mundo Y deportes que hace eso Que le doy retweet A mi cuenta Y también de repente Publico ahí Y obviamente De actividad del canal No olviden comer Frutas y verduras Lali youtuberos Acerca el final Ahí Nos Olemos ¡Javi!